K-O-L-L-E. Cole. Sí, eso es. Estoy de acuerdo con usted. Sí, pero alguna vez tendrá que empezar. Con el tiempo llegarás. He oído tu nombre al menos diez veces. Sí, sí, hasta pronto. Gracias, señor. Adiós. Tengo que irme a París. ¿Por qué? Bergen ha aceptado quedarse con tres de tus cuadros, Helmut. Con la condición de que yo gestione la venta con Kambayar. Volveré esta noche. ¿Qué, Helmut, estás contento? No sé por qué te molestas tanto. La fama me trae sin cuidado. Y me habré muerto antes. ¿Por qué dices eso? ¡De esto que hables así! ¡Bilhem! ¡Bilhem, nos traes la prensa, por favor! ¿Visteüler? ¡Bilhem! ¡Bilhem! ¡Bilhem!